Hello, hola hola, estoy preparándoles una sorpresilla a mis peques, una sorpresilla terrorífica a mis peques y entonces voy a intentar maquillarme para que se aterroricen completamente, teniendo en cuenta el día que soy, yo creo que procede. Vamos a ello. No tengo nada especial, no tengo maquillaje especial, no tengo nada de nada, entonces voy a maquillarme con lo que tengo, ¿vale? Que es lo que yo creo que es más apropiado para estos casos, porque tampoco tenemos que salir corriendo a comprarnos unos maquillajes especiales para poder disfrazarnos. Entonces, bueno, me voy a dar primero un poquito de crema, que noto la piel un poco tirante, ¿vale? Un poquitín. Bueno. Y me voy a dar una base blanca para que se asusten mucho, mucho. Entonces, como no tengo base blanca, voy a utilizar un lápiz blanco. Este, por ejemplo. ¿Vale? Me lo voy a dar por toda la cara, todo lo que pueda y todo lo que me quede, que no me queda mucho encima, que desastre. No sé qué está haciendo mi perro, para arriba y para abajo, me mosquea sobremanera. Bueno. Bueno. Voy a darme todo lo que pueda y ahora me lo extenderé. En caso de que esto se deje extender, que tampoco lo tengo muy claro. ¿Qué haces, nano? Anda detrás de una mosca, madre mía. Qué monada, ¿eh? ¿A que nunca habíais visto a nadie maquillarse así? Bueno. Voy a intentar extenderlo. Aquí no me voy a dar mucho, porque la ojera la voy a pintar oscura, así que... ¡Ah! ¡Qué mal lo van a pasar! ¡Me encanta! En cuanto lleguen de sus actividades extracolares, voy a asomar la cabeza y les voy a dar un susto de muerte. Bueno. Voy a intentar extender esto, todo sea que se me quede hecho unos bucles. Voy a coger esta brochita, que es la que compré a través de Ebay. Que no me importa mucho que no la pueda luego recuperar, la verdad. Bueno, tampoco es que sea una cosa que me dé mucha pena perder, porque esto no fue una gran compra, todo sea dicho. Bueno, como veis, si se extiende, ¿vale? No queda muy blanco, así que me voy a aplicar otra capa. ¿Veis? Como quiero que sea más blanco todavía, voy a aplicarme otra capa. Bueno, ya tengo peor cara que antes, lo cual es estupendo. Como veis, estoy muy blanquita y lo que hago es extendérmelo un poco por el cuello también. Bueno, ya tengo peor cara que antes, lo que hago es extendérmelo un poco por el cuello también. Vale. Ahora, con un lápiz negro, negro, vamos a marcar los ojos. Así, a lo bestia. Todo el párpado móvil, el párpado fijo, la ojera, todo, 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 todo. Y nos vamos a pintar los labios. Tampoco hace falta que sea un maquillaje aquí súper elaborado. No me voy a ir de fiesta a ningún sitio, solo quiero darle un susto a mis hijos. ¡Qué buena madre soy! Vale. Por aquí, por aquí. Vamos a delinear. Por favor, las presiones sensibles que eviten ver estas imágenes. Y por fuera. Vamos a marcarlo todo muy bien. Todo muy negro. Venga. Espero que no se presenten antes de tiempo porque me da algo. ¿Veis? ¿Qué bien queda? ¿Qué mal queda? Vale. Muy bien. Y ahora el otro. Que ya os digo que no hace falta tampoco que esté perfecto. Total, es un maquillaje de Halloween. Y pues cuanto más cochambroso esté, mejor. A ver, evidentemente si vamos de fiesta lo suyo es pues elaborarlo un poco más y tal. ¿Vale? Intentar que te dé mal, pero bien. Pero como no voy a salir, pues nada. Por cierto, va a venir el pedido de Mercadona y lo voy a recibir así. Así que, muy bien todo. Lo que no hagamos por los hijos. Aunque sea para asustarles. Muy bien. Vale. Subimos un poco por aquí, por aquí. Y... Bueno, voy a difuminar con té, porque no quiero que se me manche una brochita en condiciones. Bueno, venga, esta. Voy a coger esta, ¿vale? De... ¿Qué hace el perro? ¿Qué haces? Me mosquea, ¿eh? Mirad. ¡Uy, qué ojera más chula! Me está quedando. Muy bien, ¿no? Sí, me gusta. Y esto lo vamos a difuminar hacia arriba. Un poquito. Así. Y la ojerilla del otro lado. ¡Uy, mira! Esto no me lo he extendido, este blanco. Vale. Que no me pillen, tengo que darme prisita. No me vayan a pillar. Vale. Muy bien. Y ahora... ¿Qué hago con esto? Voy a marcarme otra vez los ojos en negro. Sobre todo la raya superior. Ahí, vale. Vamos a hacer la V. Así. Yo no sé qué se está comiendo el perro. Creo que se está comiendo una mosca. Ahí. El otro. Ahí. La V. Ahí. Vale. Muy bien. Yo creo que ya voy dando miedo, ¿eh? Vale. Sí. Soy maligna. Maligna, malignísima. Ay, me lloran los ojos, por favor. Bueno. Me voy a dar otro poco en la ojera. Que sea más oscura. Así para no barrer mucho y que no se me quite. Vale. Y ahora me voy a pintar arrugas. Arrugas así, vamos. Las marquitas tipo palavera. Vale. 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 Una sonrisa tipo joker. Bueno, estoy inventando sobre la noche, ¿eh? Creo que se nota. Y... Y ahí. Muy bien, ¿no? Y ahora aquí. Así. Qué estupendo. Y ahora me voy a pintar las cejas así, muy altas. Esto es muy divertido, ¿eh? Y aquí una verruga con peros. Venga. Que no quede. ¡Hala! Que no se diga. Más ojera. Que tengo poca. Y aquí la otra ceja. Así. Perri, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me hacía un pelo. No sé qué está haciendo el perri. Vale. Voy a hacerme aquí un corte para contornear un poco. Más arrugas. ¿De miedo? Madre mía. Venga, una de chepirores. Me he puesto morada de calamares, ¿eh? Jovenines. Vale. Y si me uno las cejas aquí. Así. Mío, mío. Qué cosa. Venga, las ojerillas. Más ojerillas. Así. Vamos a hacer el contorno. De miedo, miedísimo. Vale. Ahí lo veis. Mirad, fijaros, ¿eh? Ojo, qué mala cara tengo. Qué bien, ¿no? Ahí. Vale. Vale. Y este, vale. Y, uy, casi me doy. Aquí. Me voy a dar un poco de oscuro. Para ser más tétrica. Vale. Y voy a... Voy a darme un poco de rojo. Con el pin-up de Sleek. Bueno, aquí lo tengo. Voy a darme un poco de rojo ahí. Vale. Con este. Con el... Los Pound Paint. De Sleek. De Sleek. Este es el tono pin-up. Que ya sabéis que es un rojo rojísimo. Y voy a dar aquí un poco. Como si fuese sangre. Aquí. También. Aquí también. Y las dientes. Espero que luego se pueda quitar. Porque si no me da algo. Ahora ya doy miedo, ¿eh? Vale. Y aquí. Aquí otro poco. Aquí. Así. Vale. Bueno, pues ya está. Así lo voy a dejar. Ahora cuando vengan mis hijos. Veremos a ver. Qué cara se les queda. Ay, Dios mío. Qué pena. Esto. Esa es la imagen que voy a poner de miniatura de YouTube. Bueno, que eso. Vamos a esperar a que vengan los niños. Ahora os enseño la casa. Y a ver qué cara ponen. Hasta ahora. Bueno, os enseño cómo ha quedado la casita. Ahí está. Totalmente terrorífica. Esa soy yo. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Ya han venido unas niñas de la urbanización a hacer truco o trato y se han llegado un susto de muerte las pobres. ¡Ah! ¿Qué esperaban? No quiero encender la luz para que no se pierda el encanto, ¿vale? Porque me da pena. Bueno. Eso es una calabacita. ¿Vale? Eso es una tela de araña. Que por supuesto no ha crecido ahí. Ahí hay un esqueleto colgado. Lo que pasa que es que la lámpara deslumbra y no lo veis. Pero es un esqueleto. Ahí hay una cara oculta de muete. Un susto de muete. Bueno, este es el aparador que normalmente veis en los tutoriales. En los tutoriales, no. En los looks, perdonad. Cuando os enseño el outfit. Que lo he tapado con una sábana para que quede más cétrico. Velas por todas partes, por supuesto. Velas. Y esta es la entrada. Que la he tapado con una sábana negra. Os voy a enseñar. A ver si puedo pasar. Jolín, con el cuchillo en la cabeza. Me voy dando con todas las puertas. Bueno. Aquí voy a encender un momento la luz. Porque si no, no vais a ver nada. Bueno, ahí está el perro. ¿Vale? Ahí veis. Todo lleno de tela araña. Una mano. ¿Vale? Un gato negro. Como no podía faltar. Más velas. Las chuches de truco trato. Más tela araña. Y esto es una sábana negra que tengo. Del juego de cama que habéis visto antes. Con el que he tapado la otra. La encimera con el que he tapado el aparador. Y la bajera es esta que es negra. Y pues queda muy apropiada aquí. En la entrada. Así es. Bueno. Se ve algo más de luz. ¿Vale? De lo que podéis ver vosotros. Vamos para el salón. A ver si no me engancho. Pasa, nano. Pasa. Que te llevas la sábana. Bueno. Y voy a encender la luz. Para que podáis ver algo. ¿Vale? Bueno. A ver si enfoca. 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 Ahora. ¿Vale? Ahí estoy yo. Esas son unas copas que se compró hace unos años mi hijo. Que le encantaban estas cosas así como de miedo. ¿Vale? Ahí lo veis. La sábana que os decía. Un perro haciendo piz en una vela. Y os voy a enseñar las habitaciones. Porque en las habitaciones también he puesto aquí una vela. Más telarañas. ¡Ay, madre! Habitación de mi niña. Y dentro de las habitaciones, encima de la cama, pues les he dejado unas chuches. ¿Vale? Bueno. Ahí. Unas chucherías. Pero tienen que llegar hasta aquí. Pues nada. Vamos a esperar. Y a ver qué cara se les pone. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién os va a perturbar, mi pa? A ver, ¿me deja que la diadema? ¡Qué decorado está! Me está dando los ojos ¿Dónde vais, niños? A ver, mamá, déjamelo Parece que es de verdad, pero es una diadema ¡Estáis gorditos! ¡No! ¡Qué niño más rico! Este ven como yo esta noche para cenar ¡Has decorado mi habitación! ¡No he decorado nada! ¡Son los bichos que viven en esta casa! ¡Ahora mírame, muñeco! ¿Todavía tiene la piceta aquí? ¡Mamá! ¿Qué has metido aquí? ¡Pasad! ¡Ya os atrevéis! ¡Pequeñuelos! ¡Para, mamá! ¡Uy! ¡Tengo una bruja! ¡Mamá, tengo una bruja! ¿Te hacen caramelos en mi cama? ¡Han venido a buscarte tus amigas, peluche! ¡Y a mí! ¡Y a ti no! Bueno, pues nada, ya está No sé yo si se han asustado mucho o poco Si lo habréis podido ver bien o no Porque claro, con la... ¡Ay! Se ha roto un poco Que, pues eso Que no sé si habréis podido ver algo Porque como estaba todo a oscuras Pero que este es el vídeo de hoy Que espero que os haya dado mucho miedo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!